Y este hermoso matocho no es mío, es de mi vecina, pero vean que divino, me encantan los colores y todo. Ella lo tiene sembrado junto con bambú de hojita variegada, vean. Y por supuesto yo estoy aquí esperando que tire un brote basal para yo podérselo pedir porque está lindísimo. Gracias por estar con Marisol de Orquídeas en el Mundo, donde aprendemos a cuidar nuestras orquídeas independientemente del país donde vivamos. Quédese conmigo y aprendamos técnicas simples de cultivo. Vean qué maravilla cuando hacemos un rescate de una orquídea, ya mejor informados y nosotros en realidad le estamos ayudando a nuestras plantas. Estas son las que rescaté yo, que mi hija encontró botadas. Recuerdan, vean, ya las lavé bien. Su sistema radicular está bastante aceptable. Si observa ahí, solo le he pelado lo que tenía malo. Mire qué rescate más hermoso. Claro, recuerden que yo he hecho varios rescates. A esto he llegado ya de tanto informarme, de tanto observar, de tanto ver reacciones positivas y negativas en mis orquídeas. Y entonces acá les tengo el sustrato que les voy a poner. Piedrita volcánica. Le he dejado reposando un día antes con... Vean, es piedrita volcánica pero de la pequeña. Porque es porosa y esta a la vez no retiene humedad pero no encharca. Ahora, el que voy a utilizar para retener un poquitito más de humedad es la corteza de coco. Y aquí la tengo ya también prehumedecida. La piedrita volcánica en vitamina B1 para ayudarles a que ellas sigan enraizando y que no se me vayan a poner orejitas de elefante otra vez. Y la corteza de coco en este caso es la que le va a ayudar a retener la humedad que ella necesita. ¿Por qué? Porque la piedrita volcánica no retiene mucha humedad, deja pasar la humedad realmente. En este caso este sería el sustrato de fácil drenaje. Y la corteza de coco sería el que le va a ayudar a retener la humedad que mi orquídea necesita en sus raíces. En este caso estas son las macetas que estoy ocupando. He hecho tres iguales, vea. Cuando decimos suficiente drenaje es en caso de que nos emocionamos regándolas, ¿verdad? Ya ustedes saben que yo tengo colección de orquídeas y en ocasiones pierdo el conteo a donde regué y a donde no regué. En este caso con las falenopsis le he dejado este margen acá, vea. Este pedacito acá que le va a retener un poquito de humedad en la base. Ve, no le hice hueco abajo. Son macetitas viejas que yo ahí tenía guardadas. Y vea, suficiente drenaje. Si usted ya está familiarizado con el riego de su orquídea y la humedad que su orquídea necesita, no necesita llevar todo este trabajo. Usted puede ponerla en cualquier maceta. El detalle es que recuerde que YouTube es universidad para todos. Así es que cosas que usted las sabe, otros no las saben. Y bien, utilizando la lógica, no le he hecho hueco abajo porque recuerde que últimamente es mejor ponerles un poquito de humedad en la base a las orquídeas. Como no tengo más platitos de estarle poniendo humedad para que retenga, significa esto, ¿verdad? Ella va a drenar todo, pero va a retener humedad abajo, poquito, menos de una pulgada. Vea, ubico mi orquídea en el centro de la macetita. Si es de las que crecen hacia los lados, la voy a poner un poquito así acostadita. Estas en este caso no son de las que crecen hacia los lados. Recuerde que hay variedades de Phalaenopsis. Estas crecen hacia arriba. Esta que les estoy mostrando en este caso. Como usted le ve a la estructura de la planta, así es como le ayudamos un poquito. Luego le termino de rellenar con el sustrato que yo decidí ponerle. ¿Le ve? Ese es el margen de humedad que tendría mi orquídea para que ella vaya absorbiendo conforme necesita su agua. Quiere decir que cuando yo la riegue, debo de acordarme que ahí le va a quedar mínimo media pulgada de agua. Vea. Aquí le voy a dejar el enlace como rescate estas orquídeas yo de orejitas de elefante. Ay, Marisol, ¿por qué no las trasplanteó en el momento? No las trasplanteé en el momento como yo en muchas ocasiones he recomendado. Porque yo las vi que venían bien delicadas. Realmente fueron encontradas en la basura. Todos ustedes saben. Y es un proceso diferente rescatar una orquídea así. Entonces me asegure de primero recuperarla. Vea. No más orejitas de elefante acá. Vea. Está toda macheteada la pobre. Pero ahí va. Viento en popa. Divina. Esta es de las que va cogiendo hacia los lados. Así es que por lo tanto así la voy a poner. Vea sus raíces. Ya están bien limpiecitas. Y así la voy a poner. Vea. Tiene un poquitito de corteza de pino ahí agarrada. No se la arranqué para no ocasionarle heridas en sus raíces. Entonces vea así se ve mezclada la corteza de coco con la piedrita volcánica pequeña. Y así quedaron ellas felices, listas para recuperarse. Vea. Para seguir en su crecimiento, perdón, recuperadas ellas ya están. Abajo están las otras que trasplanté. Que también les mostré cómo lo hice. Y bueno, es época de dejarlas que ellas sigan con su proceso de crecimiento y adaptación de desarrollo.